Según varias encuestadoras, el presidente Nayib Bukele encabeza el top número 1 como el mejor mandatario a nivel mundial. A continuación hablaremos de algunos aspectos del por qué Nayib Bukele es considerado el mejor presidente a nivel mundial. Sin más que decir, iniciamos con otro video más de Un Mundo Interesante. Como mencionamos anteriormente, no es la primera vez que el mandatario salvadoreño es evaluado por la opinión pública, ya que diferentes casas encuestadoras a lo largo de más de dos años de gobierno han establecido que este presidente cada día aumenta más su popularidad debido a su estrategia política en salud pública, educación y seguridad que está implementando en El Salvador. Una de las cosas por las cuales Nayib Bukele es considerado uno de los mejores presidentes del mundo es el apoyo popular que ha ganado debido a su gestión durante la pandemia del COVID-19, ya que gracias a su estrategia, obtuvo mucho reconocimiento por parte de entidades internacionales lo cuales reconocieron su buena gestión durante la pandemia. Otro aspecto por el cual Nayib Bukele también es cada día más popular es a través de los medios sociales, ya que al ser un presidente joven y también tener conexiones con diferentes influencers, su popularidad ha ido aumentando, ya que conecta no solo con la juventud de su país, sino que también muchas personas jóvenes de otros países se sienten identificados con este presidente. Otro aspecto por el cual Nayib Bukele es considerado el mejor presidente del mundo es por la gestión de los recursos y la distribución de los bienes sociales en la nación. Las ayudas sociales por parte del gobierno de Nayib Bukele hace que este reciba un respaldo del más del 85% de los habitantes de la nación, ya que índices como el desempleo, el costo de la vida y el crecimiento de la pobreza han venido disminuyendo en el cargo de este presidente. Como siguiente aspecto tenemos la inteligencia de Bukele. Bukele es una persona muy inteligente, respaldado por personas mucho más inteligentes. Decisiones como el uso de Bitcoin a nivel nacional y moneda de curso legal, logró que El Salvador recaudara dinero para hacer una escuela y dos hospitales, lo cual a su vez también aumentaron la fama y la popularidad de este presidente, ya que El Salvador se convertía en el primer país en lograr y tomar el Bitcoin como moneda de curso legal. Como otro aspecto de tantos que tiene Bukele, por el cual es uno de los mejores presidentes, es su lucha contra las bandas de El Salvador. Actualmente muy cuestionado por las políticas y las decisiones que está tomando en cuestión de gestión de estas bandas, han logrado que muchas personas lo dejen de respaldar, pero a su vez también ha ganado un sinfín de apoyo de muchas otras, debido a que la inseguridad generada por las bandas han sido durante muchos años el principal problema de El Salvador. Durante la realización de muchas de estas encuestas, Bukele se posicionó por delante de personajes políticos como Angela Merkel de Alemania, Giuseppe Conte de Italia, entre muchos otros personajes también muy populares. Sin más que decir, espero que este video les haya gustado. No olvides compartir, darle y suscribirte para más videos como este. Y nos vemos en un próximo video de Un Mundo Interesante. Chao, chao. Chao, chao.